Los miembros de la Junta de Vecinos, Unión y Progreso informan que han mantenido una lucha constante tratando de proteger los terrenos de este proyecto de urbanización Invidorex, el cual se ha visto expuesto por malhechores que se han dedicado a vender los terrenos de estas áreas verdes, por lo que solicitan la intervención de las autoridades. Estamos siendo afectados por una ocupación del terreno del club deportivo, el terreno para el club que se encuentra detrás de la Escuela Bérgica Mirabal. Pero el terreno del club y de la biblioteca ha quedado solo completamente y ha sido ocupado, no tanto así, no ocupado solamente por la gente de pocos recursos, sino también por alto dirigente o por gente que tiene dinero que le han sacado título. Ahí te entrego copias del título que le sacaron a ese terreno que corresponde al club, que está detrás de la Escuela Bérgica Mirabal. Pero no tanto eso. Nosotros, la comunidad, exigimos y le pedimos a las autoridades competentes que nos puedan ayudar. En ese mismo orden, denuncian el peligro al que se exponen los jóvenes deportistas desde la zona, quienes han acudido a ejercitarse en otros sectores aledaños por la falta de intervención gubernamental. Por lo menos tres canchas deportivas cerradas, ya que los jóvenes de nosotros tienen que estar jugando en una tarde aquí en el hipódromo, que nos prestaron ese lugar para ellos poder jugar. Pero aquí vienen gente, jóvenes, no grato a la sociedad, que acosan a las niñas. Y los padres tienen que estar ahí con ellos, al lado de su niña, protegiéndolas. Entonces, nos quejamos siempre que la juventud es mala, que la juventud es delincuente, pero no le tenemos lugar recreativo. Invidor es una urbanización, un sector que tiene la área para hacer su área deportiva, su lugar de recreación de los jóvenes. Y hasta ahora, ningún gobierno no ha sacado. Los comunitarios aseguran que han notificado esta problemática a los departamentos y ministerios correspondientes, con la finalidad de evitar que estas áreas protegidas continúen siendo invadidas, mientras que lamentan, no han recibido apoyo. Ruth Encarnación, les informo.